ok bueno realmente no sé si hablar en inglés o en español pero en esta ocasión necesito hablar en español bueno aquí tengo un problema con este vídeo en esta escena específicamente es que es que no puedo explicar lo que siento porque es que son dos cosas ok bueno para aclararlo en primer lugar a mí me gustan las chavas ok me gustan mucho las chavas pero pero hoy me encanta él y ella es bonita ella es bonita y si no han visto esta escena me quiero morir o sea en este instante me quiero morir porque ella es muy bonita y él está no 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 pero él es un banquete completo o sea si me entienden o sea él es todo el banquete y ella es el postre vaya así 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 se los dejo pero bueno o sea chequen esta escena please o sea please 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 chequen 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 no 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 puedo con eso no 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 o sea no 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 yo no puedo sobrevivir con eso o sea porque hace eso porque hace eso o sea porque por qué 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 y enfrente de él y a él o sea directamente a él y luego sus ojos se le van hasta atrás de la cabeza tan pronto él se acerca a ella dios mío yo no puedo no podría yo no podría con eso o sea no y y él así con que hay si me sonrojo sí sí cabrón no eres un cabrón en el buen sentido de la palabra por supuesto en buena onda pero 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 no 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 yo no puedo o sea no 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 ya ya me tranquilizo me calmo yo respiro profundamente antes de morir porque es que con esto ya me morí tres veces ok ya ay 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 dios no o sea este ángulo es es divino y hermoso y es que hay por qué 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 porque ya me calmo me voy que se fue bueno todavía no está como que entre sí el azul y buenas noches pero no bueno ya se la llevó el tiburón hombre ya se ya se fue ahí está su cabezota ya se fue ok ya me voy yo también adiós llorón adiós no